hola bienvenidos amigos a un vídeo más aquí en el canal de sandra molina el día de hoy estamos aquí en un nuevo lugar verdad? si en la casa de mi tía en la casa de mi tía gloria porque hoy esta de manteles largos y hoy vamos a convertirle así es por ahí ella andaba diciendo no me voy a grabarte si ella solita es la que sale ahí en cámara vea por ahí le caímos de sorpresa ella por acá estaba haciendo limpieza verdad por ahí me está diciendo sandrita hoy es el cumpleaños de mi tía me dice vamos a hacerle un almuerzo claro que sí vámonos pues igual estamos en un rico pollo pero el pollo es especial el pollo no es solo frito es un rostizado de pollo con una rica ensalada rusa con una salita de tomate y está dormida que compra la verdura que le encontré y la más barata ya que allá en el mercado está a 4 de las libras y de papas y el a 3 me la dio y eso al menos y le compré 4 libras igual el tomate allá lo tienen a 6 si ayer lo da más barato 6 a 5 veces a 5.50 y él lo tiene más barato pero que guapa anda hoy mi amor gracias yo voy a pelar las papas para ir avanzando voy a este empezar a pelar las papas y las vamos a echar en agua y toda la verdura porque si ya este bueno entre todo rápido lo hacemos a la andrea por prestar otro cuchillo y una tabla para avanzar para avanzar y como aquí no me si te de la lluma si es cierto bueno y por este lado tenemos ya sandrita almorzando que ricos los cangrejos entomataos a quien se le antoja por ahí esta es la temporada del cangrejo y allá hay vivos enséñalo andrea por ahí andrea quiere saca uno para demostrarme yo lo saco yo lo saco yo lo saco yo tengo ánimo ánimo y de sacar uno también ricos entomataditos ay por pucha pero háganlo más para acá no llega ahí por la mesa vamos a mostrarles por acá vean por ahí están vivos están vivos ay montamos unos 30 ay que rico ay no tía están vivos venga a ver mire cangrejos vivos yo como le di el plato a andrea pensé que son un marrón o no no solo le meto la mano mire no me lo vayas a pintar hay que prepararlo ay que animalero a la playa como ella tiene familia en la playa yo le dije ayer andaba allá yo le dije que yo quería porque ella subió en estado ahí te voy a llevar mi hija y para matarlos se les quita satelazo no solo se lavan bien lavaditas bueno pues entonces que es lo que va a hacer ahorita mamá vamos a preparar este la harina para el pollo es que a usted si le gusta también vaya teníamos ya la gracia a veces lo hacemos solo así purito nada más con consumir con consumir pero no es igual de prepararlo así bien preparado y le vamos a echar este empanizador empanizador ah no es empanizador si dice empanizador con y restriculador ajá empanizador y restriculador vamos a revolver esto igual compre consumir de este porque íbamos a comprar bolsitas pero la bolsita es mucho no trae nada no rinde y no rinde ah también va a decir aquí vamos a echarle consumir es que esta harina se prepara no me acuerdo ni quien me enseñó a hacer esto no 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 y no bueno yo he aprendido solo viendo nada más así como acá tenemos harina restriculador le vamos a echar pimienta y todo para que quede bien calidad y por ahí la cuñada está picando el pollo tiene bastante pollo si yo estoy picando el pollo para que le entre bien los condimentos exacto y para que se cosa bien rico por dentro también porque hay veces que no se pica el pollo y queda crudo de adentro por dentro verdad ajá de afuera se mira bien doradita pero por dentro está crudo si es cierto entonces por eso yo lo estoy aquí picando un poco verdad para que quede bien rico y por ese lado tenemos a la andrea hoy le tienen picando verduras la andrea samayoa hasta allá hasta allá mi y aquí estáis la zanahoria para la para la ensalada verdad para la ensalada rusa ensalada rusa por ahí hay un amigo que le gusta bastante la ensalada rusa de verdad por ahí saludo y también si a quien le gusta la ensalada rusa que amigo a nuestro amigo Darío por ahí si si a el le gusta mucho la comida chapina asi es hace platanitos frijoles huevitos estrellados y puede cocinar a mi se me antoja lo que que grandes las tortillas que hace verdad si también ha hecho tortillas también por ahí que tienen pilas ahí saluditos a nuestro amigo Darío y al tío Rufo por ahí si saludos que Dios los bendiga este vamos a necesitar otra 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 otro empalizador lo bueno que ahí cerca está la tienda este ya eche la la zanahoria y lejote ahora vamos a echar la papa esto se pone a coser para que la ensalada rusa cuando ya esté algo suave no tiene que estar bien bien suave lo que tiene que estar conciente cuando ya esté algo suave voy a sacar todo en un colador para hacer la ensalada rusa y vamos a sofreír el lápiz de chile dulce ¿verdad mi amor? así es mi amor y mira acá lo puede grabar de cerca de cerca aquí tenemos el agua ya le eche todo primero le eche la zanahoria después el espote y de ultimo la papa así es bueno pues ya están en la preparación del pollo entonces por acá ya por ahí si ya puse el ya le eche el aceite al sartén está caliente ya vamos a sofreírlo vamos a ver por ahí entonces ah ya mira está caliento es que hay fuego rápido es que hay fuego rápido uy cuidado mire como es sencillo esto cuidado cuidado nada como cocinar con fuego eh si con leña y mira aquí está la verdura para la ensalada rusa la cuñada la va a preparar por ahí entonces como se puso el apio 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 cebolla chile dulce ajá y ahí se está haciendo la salsa la yaki también pila la yaki pero la yaki en inglés por ahí está si así dice el peo a las personas dice la yaki en el pila es bien pila dice por ahí y aquí está la mayonesa lisa para preparar para mucho pero hay que esperar que se enfríe porque se asolizó mucho la sopa ya huele bien rico ya pues va a quedar delicioso si no te alcanza el pollo mira el pollito se quiere ir también ellos así son siempre van buscando la mesa como mi tía tiene varios pollos si vamos a echar un par a la olla de una vez tiene que estar pila que no se quema bueno pues por este lado se encuentra Andrea Zamayo haciendo un delicioso chile por acá estaba la cuñada pero salió huyendo ahorita chile jarapeña verdad Andrea pica bastante nada bien pica échate una cucharada vamos a ver pica por ahí anda jackelin bueno y por este lado ya está la cuñada sirviendo entonces el delicioso pollo frito si mira que es rico pero rito 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 por este lado está peloncito hola pelon hola hola me llega por aquí está Luis hola Luigi hola vamos a ver que tal que mira el pollo frito venga yo tengo la pierna ajá pierna que deje y por ahí anda jelen verdad si jelen como le va bien bien jelen es de pocas palabras verdad ajá ella casi no es seria lo que pasa es que ella así es ella así es pero ese que entra en ambiente acá con nosotros ya a ver jajaja jajaja no la deja cuñada no yo no la dejo le dije a Andrea anda a traerme a los niños y te la traes a ella de una vez le digo yo ahí venía lo bueno que ella se viene ajá le digo yo le preguntan las flores no se cayeron bien ya casi nos caían y le preguntan a jelen ya se caían le dije y le dije no son bromas pero miren que me sigue la corriente si ya ves entra en el ambiente bueno pues van a comenzar a servir ahí ya el delicioso almuerzo ahí delicioso pollo frito ahí celebrando el cumpleaños de la tía Gloria verdad cuñada si pero no no ha venido verdad no se fue a arreglar para estar acá con nosotros dice se está bañando pero comenzamos a servir porque ya es hora ya es tarde ya es tarde sí pero ahí están ya todos acomodándose entonces viene la tortilla ahí está vean por ahí Jacqueline como dicen verdad es bien pilas ahí anda sirviéndole coca-cola a todos la Jacqueline y ya le servieron a Jacqueline todavía no cuñada ya le sirvió a Jacqueline ya aquí está ya su comida de ella como ella dice que no come bastante dice poquito dice ajá pero igual si hay veces que le servimos comida y ahí la deja la deja cuando se come la mitad y deja lo demás dice que ella no quiere engordar no quiere engordar y no quiere llegar así como nosotros dice nos ofende Jacqueline yo no quiero llegar como ustedes dice está bueno lo único malo que le digo yo que cuando este si ella por ejemplo sale y hay un viento se la lleva ahhh defiéndase Jacqueline defiéndase Jacqueline la christen le coge la espía en la calle la bolestad y le está malo y hoy que hay cosas que se amanecerla y hoy que hay cosas que se amanecerla se amanecerla que es su carita que hace ahhh ay no no se ha sentado la Gabriela pa' no ahí anda la Gabriela la Gabriela la con sus gafas Gaby venimos a caerla venimos a caerla venimos a caerla hoy no quiere comer dice no tienes hambre pa' Gaby Gaby anda caerla con sus gafas dice ay no quiere comer no son lentes no se gafas gafas dice gafas dice gafas dice bueno pues para allí vean a quien se le antoja el delicioso pollo miren amor que rico a usted como le gusta el pollo así o no? ah si mi amor usted ya sabe mis gustos pero el rocicado ese rocicado si? si rico yo a la harina le he hecho rocicador, harina de pan, sal de ajo, sal de cebolla, consomé y pimienta a la harina preparada ya así revuelta ya al consomé pues solo le he hecho un poquito de consomé, sal de ajo y sal de cebolla nada más si no le he hecho sal a nada como ya trae todo esto si 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 que rico y la tía no viene verdad? no está arreglando está arreglando para estar acá en familia bueno pues por este lado ya va llegando la tía la cumpleañera que guapa anda tía se la van a robar un poco nosotros tenemos otra tía si bien esta es mi tía feliz cumpleaños tía la quiero mucho esta es mi tía número uno y tenemos una tía también que se llama tía metichita la tía metichita, saludos por ahí si nos está viendo por ahí la tía Willy si este vídeo oye ya lo oye que bonita verdad bien amable es un amor es un amor yo vi como los atendió cuando llegaron ustedes allá bien linda si bien linda ella nunca platicamos con ella pero si se ve bien ella mira los videos ella mira los videos que bonita bien ahí deja comentarios se expresa bien las atendió bien si pobrecita la tía ella se quedó llorando el día que nos venimos si ella va a ver este video bendiciones a la tía que dice tía metichita tía metichita tía metichita así le decimos de cariño ah bueno pues bendiciones si va a ver este video y se te cuide mucho a ver tía entonces que es lista para almorzar ya? lista bueno pues vengase bueno pues vengase bueno pues por ahí ya le sirvieron a la tía que ahí viene el tío también si ahí para el barrio para ti o sea si para vos si quieres cuadrillo o pierna? no no cuadrillo cuadrillo está bien uno o dos? uno para empezar si para empezar para empezar para empezar yo si soy fanático pero fanático del pollo que hace mi amor mi amor yo quiero dos pies es que yo le había prometido a la tía tía yo voy a poner el pollo porque ella no quería hacer nada para su cumpleaños yo le vendía así yo no pues yo no iba a hacer nada yo no iba a hacer nada ajá no tenía o sea no teníamos pensado hacer nada tía pero no todos los días cumpleaños uno no eso es cierto no todos los días si se contenta si yo me siento gracias yo me siento contenta y les agradezco mucho a todos ahí a Ivancito porque él colaboró con el pollo Sandrita colaboró con no sé con qué más verdad pero todos colaboraron todos colaboramos acá entre todos entre todos y agradezco a toditos porque han estado ayudando pues en que se haga un poquito de cada cosa unos barriendo otros lavando trastes otros cocinando pero si esta la cosa que se sintiera usted consentida el día de hoy si gracias les agradezco mucho y sin planearlo batea sin planearlo porque es que ayer fuimos al río verdad fuimos al río y platicando con Sandra y con Flor me dijo Flor este Sandrita tía hagamos algo yo le dije no le dije yo no voy a hacer nada ah bien tía y cuando me dijo acá Ivancito yo pongo 10 libras de pollo así es ay entonces yo me siento bien contenta por eso y primero agradeciéndole a Dios primeramente por cuanto me permite cumplir un año más de vida verdad así es dice que a veces no los tenemos que alegrar dice que porque vamos para más grandes de vida pero no es una bendición grande así es no cualquiera cumple años no hay otros que están lamentablemente de verdad no están ya ya no están o cuantas personas hay en los hospitales verdad agonizando en los hospitales si bueno entonces con unas palabras de ahí de la cuñada vamos a ir despidiendo del video verdad si pues yo le deseo a mi tía verdad eh que cumpla muchos años más de vida y pues que Dios siempre me la proteja verdad de todo peligro y yo sé verdad que cada día que uno pasa es una gran lucha verdad uno pues hay que luchar bastante en este mundo y pues le digo aquí a mi tía que echele ganas tía y gracias nos vemos hasta la próxima ya 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 ya